Puedes pensar que exagero, pero te quiero O que quizás hay otro pasajero, pero solo el pensamiento Y yo me muero Son tus ojos, son tus manos, tu cabello y esos labios que yo quiero Tu sonrisa alumbra el día y esa risa es melodía, yo la quiero Fue tu mirada por la madrugada Ay mi chata No te me vayas Oh no Oh 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 Volver a dejar lo que a tu lado una vez pude lograr Por favor, no, no te me vayas, no Por favor, sin llevarme a mí Ay, lo siento, ya no vuelvo Ay, amor, si no estás aquí Y yo, por favor, no, no te me vayas, no Por favor, sin llevarme a mí Ay, lo siento, ya no vuelvo Ay, amor, si no estás aquí No sé pa' dónde ir Si tú no estás aquí Si no estás junto a mí Mala suerte pa' ti